Música Me llamo María Francisca Benavente He sido mamá de casa Pero ahorita, ya hace unos años me dedico a ser modista Yo cosía coso, más que todo, ropa grande, vestidos, faldas, blusas, todo lo que es de confección amática Y hace como dos años Tuve la idea de hacer unas muñequitas, unos vestidos para unas muñequitas Y así fui comprando muñequitas desnudas y las vestí Entonces, desde esa fecha me he dedicado a cuando supe del curso Voy a ir a recibir mi curso de computación, me vi Y eso me ha ayudado bastante para poderme meter a internet Ver otros estilos de vestidos, aplicarlos a mi forma de hacerlos para poder vender Y eso me ha servido bastante porque a través de lo que Leonardo publicó en Youtube Las personas me han ido a buscar y dicen Yo la vi, yo sé que usted hace vestidos de muñecas Entonces, sí, está bien, va, entonces que mi niña quiere Entonces, a eso ha servido bastante lo de internet para mi trabajo Entonces, aquí en la municipalidad le enseñaron a utilizar internet Sí Hacer búsqueda Sí Bastante, primero recibimos Windows Y después Word Y ahí es el otro curso También como cuatro cursos recibí A través de eso Yo le dije al profe que me enseñara a meterme a Google A Youtube, todo eso Entonces, en el correo también Entonces, a través de eso Y luego la Muni le hizo un vídeo Sí Mostrando su trabajo Y luego pasaron para... ¿Me lo puedes decir? Que la Muni te hizo un vídeo y ahora la gente busca tu trabajo La municipalidad a mí fue hacer una entrevista a la casa Donde tengo todas las muñecas para poderlo pasar a ellos Entonces, son como 80 muñecas más o menos ahorita Que tengo vestidas y yo ya las miré a mí en Youtube Y esas personas las han visto y me han preguntado Ustedes las vimos en tal parte y usted hace unas cosas así O las hago, ahí está bien Eso me ha generado algunas entradas y tal Y le ha comentado a más gente si le ha servido el curso de aquí de la Muni Que se ha invitado a más gente a venir a tomar clases Sí, a mis amigas, yo les he dicho Vamos, yo quiero venir otra vez el otro año Para poder avanzar más Y porque no se puede noquear Solo en una cosa, sino que poder avanzar más Más conocimientos para poder realizar revolucionarios Y ahora, ¿qué cosas nuevas querrías hacer? Bueno, yo quisiera que los tuvieran todo eso en todo el mundo Para que los tuvieran Como comentábamos con mi hijo Mamá, si te miran en virtud Hasta te podés hacer tus modelos Y mandarlos a otras partes Eso es lo que voy a decir A ver, ¿qué es eso? ¿Has suerte? Sí, eso es Bueno, muchas gracias Vayan hasta aquí Que no tengan que estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!